Música Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Crack y estamos de vuelta en la gala de expulsión Hoy, un compa se va pa' la calle ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Ryu? ¿Será Timba? ¿Será Mike? ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Eh? ¿Que no te digas? Nunca, nunca Bueno, hoy vamos a hacer cuantas pruebas, tres pruebas de eliminación Primero una carrera con bichos voladores, no te le temo a nada porque tengo unas en la manga Luego vamos a hacer un test de Pokémon y Minecraft, que hay pincho seguro Y por último una prueba de PvP Así que reza, reza por no ir contra mí Yo no quiero llegar al PvP, por favor Tranquilo, Rius, si llegas conmigo daremos un espectáculo legendario Bueno, y después para, si no me echan antes de la serie, después hay un evento de Juegos del Hambre para que la siguiente semana no nos echen Y esta semana llevo fatal porque había que entregar medallas de gimnasio si no he hecho ni una, solo he hecho la casa esta semana GG Mike Ya, sí, seguramente estemos otra vez nominados Timba y yo Pero bueno, no pasa nada, la vida sigue ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Pero cómo que empieza? ¡Eso empieza! ¡No, mi Dios! ¡El tercer juicio! Hoy se viene una gala donde Frigo creo que hay gente dudando de si va a estar nominada o no, porque hay demasiado empate Yo diría que todos, ¿eh? Yo diría que todos Todos están con la duda de si van a estar nominados o no No, yo no tengo dudas Sé que estoy nominado y que estaré nominado Si no me muero en esta gala Posiblemente hoy se vengan sorpresas, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, gala de nominaciones Vamos a hacer tres pruebas Los nominados echados para adelante, por favor Mycrack, Azenix, Timba, Ryus ¿Preparados, chicos? Vamos con la primera prueba Carrera en aerodáctiles Es un circuito, hay que pasar por los aros Venga, que empezamos Mira, 3, 2, 1, go Vamos, chavales Uy, que se me cala A ver, a ver, vamos en fila, en fila, en fila ¡Eh, pero de la CIVI ya he salido! Bro, 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 bro ¿A dónde vas? Pero, pero, Ryus, ¿a dónde vas? Oye, este se manejo fatal ¡Que me ha caído! ¡Que me ha caído la agua! Madre mía, que mal han salido Madre de Dios Han salido fatal ¡Ja, ja, ja! ¡¿Cómo te has caído?! ¿Qué haces ahí, pringao? ¡No sé! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me ha vuelto loco! ¡Ay, que esto ahora sube! Vale, me ha teletransportado a Ryus, me ha teletransportado a Ryus Mi charito ha funcionado mucho Mi charito ha funcionado mucho mejor ¡A mí no! ¡A mí no me ha teletransportado! ¡A mí no me ha teletransportado! Ryus, hola Ryus ¡Ja, ja, 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 ja! A Zenix se vete parecido, ¿no? No, Azenix, te ha sido muy lejos El pobre Ryus se pierde Ryus, estoy aquí ¡Hombre! ¡Qué tal, tímpa! ¡No! ¡Qué tal, cómo estás! ¡Ay, que me choco! ¡Que tengo que ir por este! ¡Que loco! ¡Pero, Aroháctil, vete pa allá! ¡No! Oye, Azenix, si te das la vuelta y nos esperamos un poco ¡Ah, no! Está aquí Zenix, se ha vuelto al principio ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Es súper difícil cuando se me aceleró esto! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué están haciendo, frío? No, no lo entiendo Están intentando pasar por los aros Yo es que me estoy riendo porque es que os llevo una ventaja impresionante Y eso que lo estoy haciendo fatal también, ¿sabes? ¡Sí, pero si me estoy cayendo con los gatos! ¡A que voy a por ti, a Zenix! ¡A por a Zenix! Oye, están controlando que pasas por dentro de los aros Lo siento mucho, pero me voy a salvar yo Yo, yo también lo siento, te pierdes la diversión Yo voy por fuera de los aros y ya está, que sea lo que te quiero Sí, 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 ve por fuera ¡Ve por fuera, ve por fuera! ¡Azenix ha muerto! ¿Qué? ¡No! ¡Mirado, a Zenix! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pasa, a Zenix? ¡Azenix, te acuerdas de la tuve de la liebre! ¡Madre mía! ¡Hasta dónde ha llegado! ¡Hasta dónde ha llegado! ¡Hasta dónde ha llegado! ¡No pasa nada! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡Yo me sacrifico por ti, prometido! ¡Ven, este aquí, este aquí! ¡Me han tepeado! ¡Ah, te han tepeado! Yo me iba a sacrificar, estaba tomando altura para sacrificarme Al final ganaré yo contra todo planástico, ¿eh? Oye, que gano yo, que voy solo delante del todo, ¿eh? Que no, que no No, no, voy yo, voy yo solo Yo, yo sí que voy solo Tengo alguien delante, pero voy solo Yo voy solo Yo voy solo Tengo que bajar, tengo que bajar Yo me lo estoy inventando un poco, no pasa nada ¡Va muy rápido! ¡Que va muy rápido! Pues baja, baja Yo estoy en Barra Roja ¡Esto, oye! ¿Nos han puesto las pruebas más difíciles ahora? ¡Compas, machos! Esto es muy difícil ¡Eh, Saini! ¡Saini! ¡Imagínate! ¡Dos por saco las pruebas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Me he quedado aquí volando! ¡Me he quedado aquí volando! ¡Ojo! ¡A Zenix llega! ¡A Zenix llega! ¡No, no, no! ¡A Zenix! ¿Ha llegado? ¡Me he quedado aquí volando! ¡Tienes que aterrizar! ¡Ojo! ¡Y Timba llega! ¡Y Timba llega! ¡Llegó el primero Timba! ¡Llego Timba! ¡No me lo creo! ¡Ah, pues yo también! ¡Si Timba ha saltado, salto! ¡Ahí, ahí llego! ¡Ahí que llego! ¡Ahí que llego! ¡A ver si voy a ganar yo! ¡Que soy el único número que esté saltando! ¡Ya está! ¡Vamoooos! ¡Ja, ja, 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 ja! No, la verdad es que el espectáculo ha sido increíble, ¿eh? El espectáculo que han dado Os ha costado, pero enhorabuena, la verdad. Tengo ganas de saber si Timba ha saltado alguno. ¿Ha ganado? Timba se ha saltado muchos, eh. Yo lo he visto y se ha saltado muchos, eh. ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡Anda! ¡Tongo! ¡Una semana más, a Zenix! ¡Libre! ¡Mira, le salto! ¡Lo que hace, a Zenix! ¿Me estáis viendo? ¡Me muere! ¡Me acabáis de matar! ¡Me ha matado Mike, crack! ¡Madre mía! ¡Hacele TP para acá, por favor! ¡No le matéis, por favor! ¡Me ha hecho una meta! ¡Le desmitido yo! ¡Y disfruta! Para que diga unas palabras. ¡Como se ha muerto de un chuletazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haztela, tío! ¡Aquí está, Zenix! ¡No puede ser! ¡Pero se ha ganado Timba! ¡Qué tongo! ¡Qué tongo! Pero Timba se ha saltado, creo que la mitad de los aros. ¡Claro! Timba se ha saltado en 5 millones de aros, así que es lo que hay. ¡Me lo he hecho dos veces! Sí, la verdad que sí. Estaba claro que lo grabas. Así que… Nada, Fenix. Enhorabuena. Enhorabuena, salvado de nuevo. Unas palabras de los compas. Eh… Mucha suerte, mucha suerte. Y ojalá… Ojalá pierda el… ¡Ojo, que ha dicho! Todo lo que ha dicho. Mutate, mutate. Cuidado, cuidado. Eh… Ahora toca… Pues… Probar sus conocimientos, exactamente. Probar los conocimientos donde Timba se salvó la última vez. Donde Timba se salvó la última vez. Es verdad. Eh… Así que podéis ir a la grada, si queréis. Los que no seáis los nominados, por favor. Vale, ya me he salvado. Ya me voy de aquí. Poner los tres aquí. Rius, Timba y Mike. Poneos… Poneos ahí. Ojo, cuidadito, eh. Falta Mike. Mike… Mike está en la grada. Mike, creo que te he pillado, eh. Mike, sí. Lo siento. Casi. Tienes que venirte. Y… Y bueno, eh… ¿Quieres explicar un poco cómo va a funcionar? Yo lo explico. Son preguntas de verdadero o falso. Pues ya está. Cuando estéis listos, poned sí en el chat. ¡Uf! ¡Qué nervios! Todos los dioses pongan ahí el texto que lo va a poner ya. Venga, a ver. Preguntas. Ok. Pues… Rius, Timba y Mike. Muchísima suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Ya sabéis cómo responder. Y aquí va la primera pregunta. Va la primera. ¡Uf! ¡Qué nervios! En la tercera generación… Sí. La domino. La domino. El movimiento conocido como Poder Oculto… ¡Buah! Me cría con ese poder. …tenía la función crear bases secretas… Eléctrico, eh. El Poder Oculto de Mike es el eléctrico. ¿Verdadero o falso? Digo… ¡Uy! Sí, digo… Contesta. Venga. O sea, ¿cuántas veces podemos decir lo del tiempo? Ya, da igual. Vale. Pues aquí ha habido dos personas que han acertado y una que no ha acertado. Sí. Timba y Rius han acertado y Mike ha fallado. Mike ha dicho verdadero porque es daño secreto. No Poder Oculto. ¡Joder, tío! Justamente era daño… Y yo creyendo… ¿Ves cómo era algo oculto? ¿Ves cómo era…? Es que van a pillar con la tercera generación. Me he confundido con la quinta, claro. En la 1.8, versión de Minecraft. Sí, sí. La de antes de que fastidiaba el golpe. El mob que más daño hacía… ¿Era el Wither? El Wither… ¿Verdadero? No. ¿O falso? No. ¿Es el conejo asesino o el Enderman? El Wither no hace tanto daño. Falso, falso. Es falso, es falso. No, 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 no. Hay un conejo asesino… La respuesta es falsa, así que Mike, Crack y Rius han acertado. Claro que sí. Y Timba ha fallado. Sí, así que Rius… De momento, Rius va ganando. 2-1-1, ¿vale? Eso no puede ser. Vale, siguiente tercera pregunta. Dale, caña. ¿La MT-88 se corresponde con pistola agua? Pues, hombre, claro que sí. O sea, es que la duda ofende. ¿Cómo no va a ser? Obviamente que sí. O sea, entendemos que. 3-3. O sea, es 3. Pero vamos, hombre, superobvio, le doy dos verdaderas. Ahí está. We-we-we. Cuidao, Mike, Crack. Sí, 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 sí. Verdadero varias veces. Que sí, que sí, que sí, que sí. Mike, Crack… Verdadísimo. Que se ha fallado dos veces, porque… He fallado dos veces, porque es falso. Aquí… Timba ha acertado… Timba ha acertado. Manasaca ha callado. Así que… Timba vuelve a empatar a dos. ¿Será posible? Dos-dos-uno. Tú, ¿puedo acertar una? ¿Puedo acertar una? ¿Una de Pokémon? Es que ganan tres preguntas Vamos, vamos, vamos ¿El Pokémon Aplin de la octava generación solo tiene una evolución posible? ¿Verdadero o falso? Tienes el falso, falso, falso Tiene Semillin, Aplin y Arbolin Tres Madre de Dios Madre de Dios que acaba de acertar Mike Crackle que hace que Timba y Mike Crack estén empatados La penúltima pregunta ¿Es posible conseguir una herramienta de eficiencia 5 encantando una herramienta a nivel 24? Ojo la preguntita Vaya pregunta ¿Verdadero o falso? ¿Eficiencia 5 yo creo que no? Yo voy a votar que no Creo que no Creo que no Pero no lo sé No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uf No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Rius ha fallado pero Timba y Mike Timba y Mike Crackado Está en empate en la última pregunta Bueno, sí Te necesito que me hagas una señal Te necesito que me hagas una señal Te necesito que me hagas una señal Es el Pokémon que aparece en las primeras rutas en Pokémon X e Y verdadero o falso Yo que sé Uno Y yo que sé Dos Me voy a poner verdadero Y tres Pues la respuesta es falso Rius ha acertado Pero Timba y Mike han fallado Así que sigue todo igual Si vienen Me hagas Buenas la Timba Bro Quiero ir al PvP Me la juego No voy a responder Me voy a autodescalificar Ya hemos dado pruebas de que soy tan listo y habilidoso que podría ganar esto sin problemas Vamos al PvP Pues chicos Última pregunta Se puede recoger leche de una vaca cada 15 minutos ¿Verdadero o falso? Yo creo que es todo el tiempo No hay que esperar No hay cooldown No voy a votar Tres, dos Uno No voy a votar Estoy en contra del ordeñamiento de vacas Ojo ¿Por qué no responden? ¿Qué está pasando? Mike no ha respondido Ah, que quiere que se salve Timba Hostia ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué está pasando? No, 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 no No, no, no ¿Qué quiere que se salve Timba? Es la célula ¿Qué está pasando? Que se salve Timba Ya está Yo no voto Que creo que se está rindiendo ahora mismo Se está rindiendo Eso no se puede hacer Mike Así que tienes que responder Tienes que responder No, no, no Responde una Creo que voy a intentar Responderla mal Responde, responde Vamos a responder Que es verdadero Creo que es falso Ah Respondido justo al contrario Timba ha dicho falso Mike ha dicho verdadero Y el salvado Es ¿Yo? Pues Timba ¡Vamos! Oh no, muchas gracias Ha fallado posta Ha fallado posta Tío Ha fallado posta Muchas gracias Ha fallado posta Te quiero Te quiero Y a ti también Riu Tú lo has hecho peor Un momento de A ver que Mike Se quería rendir ¿Qué ha pasado? Ha fallado posta No sé qué ha pasado Mike Pero posiblemente Tengas algún tipo de Algo negativo Por intentar Aventurar la competición Ya lo digo Así que ten cuidado Mike Aquí está Hola, buenas Timba ¿Qué pasa compañero? ¿Qué ha pasado? Espera Que me salió Que me salió Qué nervios tío O sea No le digáis nada a Mike Le ha hecho con toda su buena intención Pobrecito Que no No le hagáis nada malo Que le quiero dar de aquí Todo mi cariño Sé que la última Se ha dejado Mike Para que ganara yo Pero Le quiero Le quiero un montón Lo ha hecho por mí Lo ha hecho por su compañero No le hagáis nada malo Por favor Si no me voy yo Si no voy yo a la última Ya está Que no, que no Que no pasa nada Por eso Que había que contestar Felicidades Has sido Bueno Has ganado Así que Tercera vez Que se salva En la segunda prueba Sí Esta vez Esta vez no me lo merecía Yo creo Estaba ahí a punto A punto Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias por todo Ha sido una tensión increíble Y que mis compañeros Que sea que sea Que se vaya Lo voy a pasar fatal Los chicos No sé Así que Oh amor Amor en el chat Amor en el chat No tengo palabras No tengo más palabras Decid vosotros Lo que sea Vale Pues moteate Gracias Simba Y nos vamos Literalmente A la última prueba Del día No podría No podía permitir Que Ryumbas Enfrentara Chicos Lo siento He tenido que amañarlo Para que Ryus Combata conmigo No podía hacer Que el Ryumbas Enfrente Vamos Vamos Empieza El combate final Y esto es A muerte No bailéis No hagáis nada raro Que os conozco Vale Esto literalmente es Tengo Bueno Será a muerte Pero yo tengo Una trampa Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Ahí está Suerte chicos Vamos Suerte a todos Tienen un equipo De armadura Equilibrada A diamante Creo que es algo así Más o menos Una espada Y arco con flechas A ver chicos Supongo que puedes poner bloques Pero no puedo romperlos Entonces Mi intención es encerrar aquí a Ryus Y luego matarle con flechas Ojo Tienen lo suficiente Para pelearse Ahora mismo De verdad que sí Ahora sí puedo romper No Yo quería encerrarle Cuidadito que Ryus dispara Mira pues cambia de plan Tiene una capa De los Uchiha Y va vestido como un samurai Es que no quiero matarlo ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay Perdón Ahí está Uy 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 Quisiste mando unas buenas tortas Ahí van Ahí van Ahí van Ahí va Ahí va Pero Cuidado Ryus ha defendido De la mejor manera La verdad es que ha defendido muy bien Cuidado con las flechitas Madre mía Esto no sé si es Fornite o Minecraft Yo estoy flipando La verdad Es Fornite sí Pobrecito Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Pobre Ryus Pobre Ryus Pobre Ryus Pobre Ryus Pobre Ryus Pobre Ryus ¡Ah Ryus! ¡Perdóname! Es que no puedo No puedo Ojo No puedo hacerle año Cuidado ¡Oh! ¡Moder Ryus! ¡Gigi! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Gigi! 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 ¡No Ryus Play! ¡Gigi! Es que... ¡Ah! Yo sé que él no me está A ir de dar a matar tampoco Estaba muy... No estaba en serio El Ryus Mike Crack ha sido El ganador salvado Enhorabuena Felicidades por salvarte Y bueno Pues La verdad que Te has salvado Eliminando a un compañero De tu equipo Pero Al menos Te has salvado Ryus Dame tu sign y corre Solo le importa Eso Aquí va lo suyo Mike Pero vale ¿Ah, qué? Sigo... Te estamos escuchando Mike ¡Ah, vale, vale! Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Nada, que ha sido un placer Fola Que muchas gracias por invitarme Tanto Fola como Frigo Que ¿Ahora qué coño me hago? Que me lo he pasado muy bien Y nada Que no sintáis pene Que estoy... No sentimos pene No te preocupes No? Vale A mí sí A mí sí Da un poquito de pena la verdad Pero bueno Ryus Creo que has hecho La verdad que sí Pues yo en nombre de Dioses y demás Muchísimas gracias por participar Ryus Ha sido un placer La verdad Es que yo no te conocía Pero Ha sido un placer de verdad Así que Te va la primera persona Que consiguió Un shiny En el servidor La primera persona Que consiguió Una master ball En el servidor Así que Para acabar Vente para acá Adiós chicos Los quiero No No Timba Debajo del retrete Tienes un fajo de billetes Cógelo Llegas un momento Y Mike Que te den por saco Que me han matado No te pudres Y tú a Zeny Rato asquerosa Me voy Adiós Ahí está Adiós Ryus Ay que bonito es esto El cielo Puede darme la pena Oh ya no ¿Qué ha pasado ahí? Bueno la verdad es que se ha ido Con dignidad Digamos que se ha ido con dignidad Bueno Muy de Ryus también Muy de Ryus Madre mía Muy de Ryus Una semana más Nos enfrentamos al server En los juegos del hambre Pero no me fue muy bien La verdad O sea Encontré diamantito Pero no encontré un escudo Por ejemplo Y me reventó Ryus De un par de flechazos Y ya vale Bueno chicos Después de salvarnos El trasero Y perder de forma No voy a decir lamentable Solo perder En los juegos del hambre Tocan Las nuevas nominaciones Que seguro Que me vuelve a nominar Vamos a ver A ver si nos salvamos Bueno, bueno, bueno ¿Alguien ha pedido pollo para cenar? Ah, si estáis aquí Mis preciados invitados Sinceramente Hoy tengo que daros las gracias Sin vosotros Estaría aburrido Y sin embargo Aquí estoy Tomando deliciosos aperitivos Todas las semanas Y viendo vuestras caras asustadas Al escuchar las nominaciones Por eso Como muestra de agradecimiento Os voy a dar Una sorpresita Al final Digamos ya Quienes están en peligro De ser devorados O esta vez Devoradas Empecemos Pimba Uy El líder no nominado Sigue nominado ¿Cómo puede estar nominado? Hizo todas las medidas de gimnasio Y tienes una pedazo de casa Sentiam es el líder Y no le puedo hacer nada No puede ser No puede ser Mike Crack Hoy no Estás nominado Chicos Me morí Adiós Se acabó Se acabó la serie Me despido chavales Yati Estás nominado Uh mira Al fin alguien Alguien que no es De los compas Blessure Estás nominado Eh Blessure Y por último A Fenix No está Está salvado ¿No? Vuelves a estar nominado ¿Qué? Somos 5 o 6 nominados ¿Cuántos hemos sido? Ah por cierto ¿Qué? La sorpresita Van a caer dos Lo más interesante de todo La siguiente semana Empezaréis a ser Dos expulsados Anda Que glotón Anda Glotón Bueno Somos 6 nominados Creo Bueno Al menos 5 Entonces siempre pueden Siempre pueden irse Los que no son compas Pobre Zenist Yo no entiendo nada No entiendo como puede ser Que estemos nominados otra vez Bueno chicos Pues eso ha sido Todo por hoy Vídeo muy completo Lleno de emociones Voy a estar por mi parte Preparándome Al máximo Para vencer En las siguientes Nominaciones Las misiones diarias Si os vi de Pixelmon Pues los traeré Dependiendo de si hay novedades Si sigue siendo lo mismo De irme a enfrentar a gente A hacer batallitas y tal Pues no vais a ver nada ¿Vale? Esta semana por ejemplo Lo que habéis estado viendo son Pues la construcción de la casa Hay cosas diferentes ¿No? Así que bueno Desearme suerte Porque puede que en el próximo episodio Vayamos directos Con la gala de expulsión Chon 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 chon